Hola, bienvenido. En el vídeo de hoy vamos a ver una extensión, la cual es para mí la mejor para encontrar la definición de palabras. Hay algunos navegadores, por ejemplo el que uso yo que es Edge de Microsoft, que al marcar una palabra simplemente si hacemos clic derecho nos aparece aquí definir explico. Luego ocurre que hay muchísimas palabras que no tienen definición. La que yo os digo, también es marcando la palabra, también haciendo clic derecho y luego usando la opción busca la selección. Entre comillas aparecerá la palabra que hemos señalado en la RAE. Hacemos clic izquierdo y nos aparece la parte superior derecha, la definición, tal y como la veríamos en un diccionario, pero sin tener que salir. Además también disponemos de otras formas de activar lo que es que nos salga la definición. Si vamos al icono de la extensión, hacemos clic derecho y tenemos para configurar opciones. Y aquí podemos ver otro método. Podemos seleccionar, por ejemplo, con doble clic en la palabra. Al pulsar la tecla control también puede ser con Alt o basta con doble clic. A la derecha también podemos cambiar la forma en la cual se nos presenta la definición. Puede ser también en una ventana nueva en lugar de en un bocadillo que es como hemos visto. La verdad que está bastante bien. Aquí hay algunas opciones más, como que se cierre el bocadillo al mover el ratón fuera de la página. Esta me parece interesante, la voy a dejar. Para confirmar los cambios le damos a hecho. También pueden hacer clic en el icono e introducir la palabra manualmente. Tenemos hasta la conjugación de los verbos. Esta extensión se llama additional array en bocadillo. Está disponible para todos los navegadores. Hay que darle a añadir a Chrome o, depende del navegador, también puede que salga obtener extensión o similares. Si acceden, por ejemplo, con Edge, también os va a salir la posibilidad de instalarlo en el mismo. Nada más, un saludo y buen día.